Estoy aquí dentro de ti Existo ya, te quiero conocer En tu interior divino amor, diseño celestial Que esta es mi vida y mi ser Estoy aquí, no hay marcha atrás Por favor, por favor Sé valiente y ten fe Sé valiente y ten fe Enfrentemos juntos el mundo Juntos el mundo Juntos el mundo Amarme, te amaré Te haré fuerte Me tendrás Y te tendré Y ser amor de amor por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video